Buen día comunidad universitaria, mi nombre es Laura Schussler. Mi nombre es Anderson Correa. Y en esta oportunidad el Instituto Universitario de Educación Física y Deporte quiere extenderles la invitación para que en esta época de contingencia no nos quedemos quietos. Vamos a realizar un plan de entrenamiento donde el principal medio es nuestro cuerpo y vamos a utilizar otro tipo de implementos como una libra de arroz, un tarro de agua, cosas que son de fácil acceso en nuestro hogar para llevar esta situación de una mejor manera. Este es un plan de entrenamiento enfocado en la fuerza resistencia. Es un entrenamiento que puedes realizar desde casa y lo pueden ejecutar todos los miembros de la familia. Vamos a iniciar con un calentamiento general en el cual vamos a realizar seis ejercicios cardiovasculares. Cada ejercicio lo vamos a realizar con una duración de 30 segundos y vamos a repetir el circuito dos veces consecutivas para un total de seis minutos de calentamiento. Esta rutina está enfocada en el trabajo de tren inferior. Realizaremos tres circuitos que repetirás entre dos y cuatro veces según tu capacidad. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una vez finalizada la rutina, vamos a realizar un trabajo de estiramiento. Muy bien, como podemos ver son ejercicios de fácil ejecución donde no vamos a necesitar muchos implementos y donde el espacio también puede ser reducido inclusive para que no tengamos que buscar espacios exteriores. Recuerda hacerlo a tu ritmo, si necesitas descansar puedes hacerlo. Recuerda hidratarte muy bien, seguir las recomendaciones bajo esta contingencia y quédate en casa.